Amanda, ciérrale, ciérrale, ciérrale al agua Amandita, Amandita, ciérrale para los que no se acuerdan había un comercial ahí en los años allá por 80, 90 en los salió un comercial que decía Amanda, ciérrale y estaban ahí las sirvientas regando el agua, barriendo con la manguera en épocas de sequías y pues ahora por eso le pusimos a este videito Amanda, Amanda, ciérrale, ¿no? bueno, pues ya conocen las noticias ahora, ahora les contaremos la verdad bienvenidos a Jorge Horta Noticias transmitiendo desde el corazón de Baja California para México y para todo el mundo allá al otro lado del mar al otro lado del charco también en Europa nos escuchan en Barcelona, en Madrid también tenemos amigos en Islas Canarias allá por el lado de China en China tenemos mexicanos en todas partes donde haya un hispanoamericano que busque las noticias sobre todo tantos Baja Californianos que están viviendo alrededor del mundo sobre todo en Chulavista National City, El Cajón San Diego, Los Ángeles Anaheim, San Francisco, California Texas y puntos intermedios allá por Miami también nos escuchan en Alaska con Eva Galván hay un saludo a Alana que ya está conectada también en Tecate, Tijuana Rosalito y en Senada y Mexicali en San Quintín y en San Felipe nos escuchan y el día de hoy también un saludo a San Luis Potosí donde se encuentran los gobernadores reunidos el día de hoy con Andrés Manuel López Obrador bueno, ya se reunieron también nos escuchan en Sonora, Sinaloa los Jaycees en todo el mundo también en UCSD los exalumnos de ahí de la carrera de periodismo y de diseño gráfico un saludo también para los cimarrones de la UABC y a los del colegio los del colegio del aire allá en Zapopan un saludo a la Ciudad de México a todos nuestros seguidores de todo el mundo de todo el mundo pues un saludo estamos transmitiendo para ustedes el día de hoy con esta noticia en este Tecate bonito que pues ya les cortó el agua la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate decidió por emergencia cortarle el agua a la césped ya que la ola de calor que está que está invadiendo este pueblo mágico pues ha obligado a las autoridades a cerrar el agua a cerrar el grifo un rato a las industrias a la Comisión Estatal la Comisión Estatal de Servicios Públicos ha actuado le traemos un video donde van a estar explicando ahí Darío Benítez el ingeniero director de la Césped y los subdirectores Pablo Contreras y también ahí estaremos informándole acerca de las colonias que van a estar sin agua este video lo pasaron el día de ayer sin embargo puede estar vigente durante toda la semana de acuerdo a la contingencia por otro lado pues también hablamos el día de ayer si usted no lo vio busque ahí que pues las aguas negras las aguas negras van a dar al mar en las costas de las playas de Baja California así lo denunció el gobernador del estado Jaime Bonilla a la misma vez ya están tomando cartas en el asunto a través de la COEPRIS aquí en Baja California y van a cerrar todos esos changarros contaminantes que están atentando contra la salud de todos los bajacalifornianos pero sobre todo de nuestros niños pues bien por el gobernador ahora vamos a también a pasarles esta nota que nos llegó de la bella Kamala Kamala Harris que está obteniendo pues gran apoyo por parte de la gente de los bajacalifornianos y sobre todo de los donantes de fondos para su campaña política más de 28 millones de dólares llevan colectados ya para su campaña lo cual pues está poniendo de pelos de punta a Donald Trump que ya le está cambiando el pelo de color naranja a color verde de las canas que le tiene pues le ha sacado la bella Kamala Kamala es hija de padres camaiquinos afroamericanos y de padre de madre de madre hindú por de ahí el nombre de Kamala no sé si ustedes recuerdan había un libro que escribió bueno existe un libro en el que escribió Germán Gess ahí sobre Siddhartha el joven brahman que trataba de buscar la perfección Siddhartha era un brahman y se enamoró de la bella Kamala la cual posteriormente se convirtió en una mujer muy sabia y pues se dedicó a buscar la perfección también pues ahí está la bella Kamala y pues por lo pronto les vamos a traer este video este video en el cual pues Darío Benítez Pablo Contreras Rodríguez y demás personas directivos y directores y subdirector el director y subdirector del Césped dan esta información adelante con el video por favor pónganmelo que ya la gente anda impaciente no podemos tratarnos tanto en ese videito a ver a ver donde quedó la bolita pues desadelantaré un poquito parece que ya está aquí listo el video hola muy buenas tardes les habla Pablo David Contreras subdirector de operación y mantimiento de Césped el día de hoy estamos anunciando una falta de suministro a la ciudad por varias situaciones comentarles que el día de hoy registramos una temperatura máxima en nuestra estación meteorológica de 45 grados centígrados este actualmente ahorita son las 3 y media de la bueno más de las 3 y media de la tarde y estamos a 40 grados esto ha hecho que la demanda de agua de la ciudad sea haya batido récord estamos hablando de más de 380 litros por segundo de los cuales nosotros tenemos la capacidad de producir 355 a su máxima capacidad ya esto viene arrastrándose desde el mes de julio platicarles que el mes de julio producimos más de un millón de metros cúbicos un millón treinta mil para ser exactos cuando sabemos que también en el mes de julio tuvimos problemas de abasto pero aún así con nuestra máxima capacidad de producción con nuestro nivel récord de producción en un julio no podemos satisfacer la demanda decirles que hoy a mediodía teníamos por ejemplo tanque cuchumá a su máxima capacidad y en 2 3 horas el tanque se vio abatido ahorita estamos produciendo en nuestras 3 plantas potabilizadoras nuestros pozos a su máxima capacidad es el por qué estar aquí platicándoles sobre estos detalles del día de hoy voy a pasar el micrófono comentar hay algunas buenas noticias la primera que no habíamos anunciado es que después de un largo proceso de negociación con la comisión estatal del agua la sea logramos que le regresaran el agua a Tecata a la presa a las auras como habían sabido todo el mes anterior el agua que era entregada a Tecata en la presa a las auras estaba siendo trasladada a Tijuana por un problema de abasto logramos después de una negociación técnica que se recuperara el flujo a las auras sin embargo ese mes que estuvimos sin agua en la presa a las auras pues va a implicar un proceso de recuperación paulatino sumado a esta buena noticia tenemos también la aprobación de un presupuesto de 14 millones de pesos para iniciar el proceso de ampliación de ciertas obras que se van a realizar en la planta potabilizadora nopalera sin embargo como bien comenta Pablo el día de hoy se registró un consumo histórico jamás antes visto en los récords de CESPT de 380 litros por segundo ¿qué implica este consumo? bueno temprano en la mañana tomamos la decisión valiente de cortarle el agua a cervecería Tecate repito esta mañana le cortamos el agua a cervecería Tecate y también a Parque Industrial Bajío donde se encuentran algunas empresas como Lechería Lala pensamos que con este corte a cervecería y a Parque Industrial Bajío lograríamos alcanzar la demanda necesaria para no tener que implicar cortes en la zona urbana sin embargo a pesar de que desde temprano se le cortó el suministro a cervecería y a Parque Industrial el Bajío la demanda de 380 litros por segundo nos rebasó por completo y debido a esta situación jamás antes vista por temperaturas extremas que se están registrando en Tecate y además por la propia situación de pandemia que tenemos sabemos que tenemos a mucha gente en casa cuidándose de no contagiarse de COVID pues está llegando a registros jamás antes visto en nuestra ciudad por eso tomamos la decisión para evitar perder el control de nuestro sistema de hacer un corte parcial en algunas colonias que casi no habían sido afectadas en días previos por el tema de abasto decidimos hacer un corte parcial en algunas colonias principalmente de zona centro de la ciudad que sería un periodo de 10 horas nada más para poder recuperar niveles de nuestros tanques y evitar que pueda ser una situación que se prolongue durante días buenas tardes si como bien lo comenta como bien lo comenta el ingeniero por un lapso de un mes no le estuvo cayendo agua a la presa por los motivos que él menciona en ese mes la presa bajó 2 metros de su nivel eso provoca que no nos llegue que no nos lleguen vaya los 380 halitos que estábamos ocupando aquí en Tecate entonces tomó la decisión de hacer un corte por 10 11 horas a las siguientes colonias estos cortes van a ser a partir de este momento es en la colonia Aldrete ampliación descanso Chávez La Cuatemoc Este La Cucapá La Downy El Panteón Colonia Federal Flores Magón Fraccionamiento Emiliano Zapata Fraccionamiento El Descanso Fraccionamiento Hacienda Fraccionamiento Zorrilla Infonavit Hacienda Jardines del Río La Nopalera Moderna Nuevo Tecate Residencia Las Palmas y Santa Fe Las 10 horas que estamos programando se cumplen a las 3 de la mañana entonces el curso de esa hora vamos a empezar de nuevo los movimientos para restablecer el servicio en estas zonas afectadas pues por otro lado les queremos informar que en la UABC van a tener que repetir los exámenes pues los chamacos para acabar la llamolar empezaron a copiar los exámenes lo cual no se vale una sugerencia para los directivos de la UABC es que hagan el examen en una explanada grande yo recuerdo cuando estaba en el colegio militar allá en Zapopan en el colegio militar en México Distrito Federal hay una gran explanada como el tamaño del Zócalo de ahí ponían a los cadetes los aspirantes a cadetes a hacer su examen con 3 metros de distancia aproximadamente y bien registrados para que no hicieran chapuza pero sobre todo hay que inculcar inculcar valores pero pues eso eso es otra historia como diría la Ana Goya y por lo pronto nos estamos despidiendo de ustedes para vernos en la próxima cápsula informativa informó para ustedes su amigo Jorge Horta Muñoz cuídense mucho que Dios los bendiga ¡Aguar!